Música Grandes traidores a España desenmascaran a los judas que cambiaron para siempre nuestra historia. Ya saben ustedes que en nuestro país no solo hemos permitido que se olvide a nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierto una falsa leyenda negra. Pero lo peor, hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido paradines de la libertad y del honor. Este libro, por tanto, es fundamental porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. ¿Y sabían ustedes que Pedro Sánchez no recibió a Juan Guaidó cuando vino a España porque así se lo ordenaron desde el gobierno chavista de Venezuela? Eso es, al menos, lo que publica hoy el diario ABC, que en una información exclusiva asegura que José Luis Ábalos, en su encuentro secreto en Barajas, le pasó el teléfono a la vicepresidenta de la narcodictadura venezolana, Delsi Rodríguez, para que hablase directamente con el presidente del gobierno español. En esa conversación se abordaron tres temas. Primero, le pidió a Sánchez que no recibiera a Juan Guaidó diciendo Y así fue. Pedro Sánchez obedeció las órdenes recibidas del régimen bolivariano y no recibió a Juan Guaidó cuando visitó España unos días después. Es el único dirigente que no lo ha hecho. Guaidó ha sido recibido por Boris Johnson en el Reino Unido, por Emmanuel Macron en Francia, por Angela Merkel en Alemania y hasta por Donald Trump en los Estados Unidos. En España, sin embargo, se le despreció y el gobierno envió a la ministra de Exteriores para que se viera con él, pero ni siquiera en el ministerio. Una cita en la Casa de América. Segundo tema de la conversación. Delsi Rodríguez le pidió a Pedro Sánchez que sacara de la embajada española en Caracas a Leopoldo López. Como ustedes saben, el líder de Voluntad Popular se refugió ahí el 1 de mayo de 2019, un día después del levantamiento cívico-militar liderado por el presidente encarado, Juan Guaidó, y un grupo de militares. Estos soldados rescataron a Leopoldo López de su arresto domiciliario, en el que llevaba dos años tras haber pasado cuatro años en la cárcel militar de Ramo Verde. Y tercera petición, que ayudará a Repsol a seguir en Venezuela. Todo esto es lo que publica ABC, pero hoy Pedro Sánchez lo ha negado. Ha dicho que todo es mentira y ha cargado duramente contra este periódico. Eso es una mentira y es absolutamente falso. Es falso. Y lo que me deja muy sorprendido es que antes de publicar esa noticia no hayan contrastado con el gobierno de España. Por tanto, es absolutamente falso que yo tuviera una conversación telefónica con la vicepresidenta de Venezuela. Absolutamente falso. El gobierno de España siempre ha mantenido la misma posición. La celebración cuanto antes de unas elecciones libres y democráticas en Venezuela. Personalmente, como periodista, debo defender la integridad de todos los redactores y profesionales del diario ABC y la capacidad profesional de su director, de Viedito Rubido, al que por supuesto felicito por esta exclusiva. Nos consta que ellos han recabado información, la han contrastado y han sido informados por fuentes próximas al gobierno venezolano. Ni siquiera alguna filtración en España, sino en el propio Venezuela. Nos extraña que tan categórico Pedro Sánchez ha dicho que es mentira, que bueno, veremos al final quién está mintiendo. Nos creemos la información periodística de ABC, que es en principio lo que nos debemos creer. Nos creemos a Pedro Sánchez, que a fin de cuentas nos ha mentido otras veces. No lo sé. Fran, ¿qué impresión te ha dado? Bueno, lo primero, no me cabe ninguna duda, conociendo al periodista, de que sus fuentes son muy buenas y que están muy bien informados de lo que pasa en Venezuela. Eso yo lo tengo clarísimo. Yo no sé si hablaría con Pedro Sánchez o con alguien muy cercano a Pedro Sánchez, pero aquí suceden varias cosas que yo creo que la gente tiene que conocer. Primero, está la desaparición del pollo. Esto es muy grave. El jefe de los servicios secretos venezolanos, que le estaba buscando todo el mundo, llega a España, lo mete en la cárcel, no se sabe muy bien por qué, sale de la cárcel, ¿dónde está ese señor con todo lo que sabe? Segundo, todos los intereses económicos de los multimillonarios venezolanos, que ahora mismo actualmente están afincados en España, muchos de hechos muy cercanos al régimen venezolano y que hacen negocios, les da igual, les da igual. Entonces, yo eso también, si fuera, en fin, presidente del gobierno español, tal vez a lo mejor lo tendría que hacer mirar, que se pegue un paseíto por las mansiones de la moraleja y que vea de quiénes son y dónde tienen intereses, dónde están invirtiendo esos venezolanos, dónde están invirtiendo en España. Porque es que, claro, si tú dices que tú eres un rico venezolano, estás en contra del narcoestado, pero tú estás haciendo negocios allí, estás ganando dinero y con ese dinero a ti te dejan tranquilo, estás invirtiendo aquí, incluso en medios de comunicación, pues claro, la cosa es peligrosa, la cosa es peligrosa. Y no hablo en medios de comunicación de estos de Podemos, no, 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 hablo en otros medios de comunicación. Entonces, claro, aquí muchos intereses, muchísimos. Aquí hay un interés del petróleo que es salvaje. Mucha gente se lleva muchísimos millones por gestionar el petróleo venezolano, españoles, y se les ha pillado, gente en las embajadas, cercanos a las embajadas. Entonces, o somos firmes con Venezuela y con lo que está pasando en Venezuela y con todo lo que conlleva eso, y somos firmes y exigimos, y empezamos a, o se empiezan por parte del gobierno a cortar cabezas, o que se explique claramente si vamos a tragar con todos los que nos están viniendo aquí y, en fin, con todo el chantaje que les tienen sometidos al gobierno. Yo lo que no puedo entender, vamos a ver, o sea, la vicedictadora de Venezuela, que no vicepresidenta, o yo me niego a usar ese lenguaje que maquilla realidades horrendas que hablábamos antes en relación a Cataluña y que decía Sixto, yo creo que es mucho más apropiado decir la vicedictadora de Venezuela, porque es lo que es, porque eso es una dictadura sanguinaria y asesina, lo que hay en Venezuela, sostenida con negocios espurios y quién sabe si con cosas, en fin, todavía peores como el narcotráfico, no en vano la DEA pilló a varios sobrinos de Diosdado Cabello haciendo labores de tráfico de drogas, qué casualidad que era la familia del número dos de la dictadura, ¿verdad? Bueno, pues a mí lo que me sorprende es que el señor Ábalos fuera en un coche particular a Barajas y que además incluso diera órdenes a la policía de no proceder como corresponde, según la legislación, de deportar a una señora que está en territorio español contraviniendo la normativa y las sanciones impuestas a esa dictadura. Y yo lo que me pregunto es, ¿para cuándo la querella contra Ábalos por prevaricación, por dar órdenes contrarias a derecho a sabiéndase que lo son? Y lo que tampoco puedo entender es que la policía se viniese a acatar órdenes, primero, de un ministro que no tiene rango sobre la policía, porque estábamos hablando del Ministerio de Transporte, sino del Interior, y en segundo lugar, porque un mando político no puede dar órdenes a un funcionario público que van contra la legislación vigente. Y eso es de lo que hay que hablar. Pero claro, aquí el señor Ábalos, cada vez que se le pregunta sobre esto, en lugar de dar una respuesta, parece que está dando una actualización de un sistema operativo. Oiga, no, mira, IOS 12.3 o IOS 13, IOS 14, y cada nuevo sistema operativo hay más funcionalidades. No, bueno, subí al avión pero no hablé, luego sí hablé, luego no hablé, luego bajó pero no pisó suelo, luego... Oiga, esto es un cachondeo. Y lo que no puede ser es que el gobierno de España, que España es un país, al menos de momento, sigue siendo un país equiparable a la democrática, etcétera, etcétera, aún no somos una dictadura sanguinaria como Venezuela, que el gobierno de España se avenga a tener estos tratos y a recibir y a hablar y tener estos diálogos con la vicedictadura de un país con un régimen asesino y dictatorial como es el venezolano. Y mucho menos aún que encima se niegue el presidente del gobierno a recibir al presidente Guaidó cuando el propio Sánchez reconocía a Guaidó. Pero bueno, en este total que nos has puesto, Javier, de Pedro Sánchez, diciendo que es mentira la información del diario ABC, pues teniendo en cuenta, y ya no por una cuestión de corporativismo, de defender a un medio de comunicación, puesto que yo soy periodista, pero es que teniendo en cuenta la capacidad de Sánchez de decir la verdad, tenía el mismo tono, el mismo rictus y la misma forma de hablar que en aquella entrevista en la que decía que el PSOE jamás iba a pactar con Bildu. Y ahí se vio que ha pactado. Es el mismo tono de voz. Pedro Sánchez, por desgracia, no se caracteriza por cumplir rigurosamente la palabra que da. Y lo tiene acreditado en varias ocasiones. Por tanto, ya solamente por eso, teniendo en cuenta quién es este personaje, yo confío muchísimo más en lo que ha publicado el diario ABC que en las palabras de Sánchez, que miente porque desconoce la verdad sistemáticamente. Por eso es tan importante cómo se llega al poder y ejerciéndolo de qué manera. Porque llegan estos momentos y lo normal, lo normal es que cualquier ciudadano, ante esta dicotomía entre la información de un periódico y un presidente del gobierno, yo me gustaría creer a mi presidente del gobierno. O sea, a mí me gustaría que pudiera hacerlo. Ahora no puedo hacerlo. O sea... A todos. Pero quiero decir, que eso que parecía que era anecdótico, bueno, ya, bueno, miento, digo las cosas al revés, pero lo importante es ser presidente. No, es que al final lo de no ir mintiendo antes no es una tontería, es que es útil. Porque cuando eres presidente lo necesitas. Pedro Sánchez ha demostrado que se puede llegar a presidente sin palabras, sin credibilidad y sin ser honesto. Pero eso no quiere decir que pueda ejercer el presidente bien. La prueba evidente es esto, que te llega a una y sería fundamental. Yo en cualquier otro momento de la historia podría mirar a un presidente y decir, en este caso me crean unos otros. Ahora con ABC, yo no lo sé. Pero ¿sabe lo que el fondo, por qué es tan categórico Sánchez? No porque mienta o no mienta, sino porque de lo que estoy seguro es que sabe que no hay pruebas. Quiero decir, si ocurrió la conversación, fue con el teléfono de Ávalos y es muy difícil. Hombre, ya sería brutal, ya sería brutal que te graben siendo presidente de gobierno y ya tienes que dimitir por incapacidad orgánica. Porque Villarejo no es tan activo, que si no, que se echará a terminar. Pero lo que yo estoy seguro es que... Que hay aplicaciones para grabar llamadas y Ávalos se estaba jugando el puesto. A lo mejor lo tiene grabado. Entonces ya es otro nivel. Entonces ya, oye, pues chapó y Ávalos es el espectacular House of Cards de Ávalos. Y tenemos que hacer una versión española del House of Cards con Ávalos y todos le rendimos plenitas. Pero como no parece que ese sea el este, yo lo que tengo claro, o sea, las palabras de Pedro Sánchez no me hacen creer que sea verdad o mentira. Lo que Pedro Sánchez nos está diciendo es, no hay pruebas. Punto. Verás como las halla la risa. Ahora, como las halla, yo también voy a reír. Hombre, pero pillándole, hablando, no. Pues no lo sé, pero de ir pasándole el teléfono a ellos. Del tema de cámaras ya se ha hablado. En algún momento quizás se vean algunas imágenes. También puede haber habido órdenes de retirar esas grabaciones. Ya veremos lo que ocurre. El Partido Popular ha pido a las imágenes. Pero ya veremos lo que ocurre. Pero el tema de grabaciones de voz quizás es más difícil. Lo que tú dices, que a lo mejor se le vea entregándole el teléfono, podría darse el caso. Y en el avión a lo mejor había cámaras grabando todo dentro del avión. Porque era un avión de la dictadura venezolana, el que aterrizó en Barajas. Oiga. No, 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 no parecía. No sé, ¿eh? A ver, debería ser. Bueno, yo creo que nos sorprenda que el señor Sánchez diga que es una falsedad e intente desacreditar a un periódico que tiene un prestigio... Centenario. Centenario, ¿no? Que no le puedes creer ni cuando dice la verdad. Es que es lógico, ¿no? Hombre, no va a reconocer que está diciendo la verdad cuando las acusaciones que se están vertiendo en este diario no se pueden reconocer de ninguna de las maneras. Las consecuencias políticas serían de, no de primer nivel, serían de orden mundial. Entonces, en ese sentido, no es sorprendente. Hombre, que no hay pruebas, hombre, no hay un SMS que diga aguanta Ábalos o aguanta Pedro o vete tú a saber, porque a lo mejor aparece, que nunca lo sabemos. Esto al final, al final, lo curioso es que hemos visto tantas cosas, sexto, hemos visto tantas que podría darse cualquier... No dudes, pero fijaros bien que también con el tema de Barcenas y con temas que hemos visto, tal, los Eres y tal, parecía que no, parecía que no, parecía que no. Oye, pues igual sí que aparecen cosas después y las chulerías estas de a mí no me echa nadie de aquí o tal, no sé qué, pues a lo mejor se pagan caras. Claro, que es verdad que se pagarán tarde, que eso también suele pasar cuando, en fin, la justicia funciona con una cierta velocidad que no va acorde, digamos, con las aspiraciones que tenemos a veces los vianos. Pero yo no me preocupa mucho porque, además, es que como entre ellos se van a hacer trampas y se hacen hecho trampas siempre, porque en la política también se hacen trampas, eso lo hemos visto también. Hay historias ahí para, en fin, la historia y hay historias, muchas, como para entender que efectivamente al final será Venezuela quien sacará más cosas que desde España, pero las sabremos todas. No sé cuándo, ¿eh? De hecho ya estamos sabiendo cosas. De hecho, de la primera versión a la última que conocemos del gobierno, al margen de las manifestaciones del señor Sánchez, de hoy diciendo que todo es falso, ha variado un montón el relato. Ábalos ha dado públicamente, sexto, Ábalos ha dado públicamente siete explicaciones diferentes, oficialmente. Veremos cuál es la definitiva que diría que es, ¿no? O sea, puede ser, supongamos, supongamos que es cierta la información de ABC respecto a la llamada y, sobre todo, vamos a lo importante, al contenido de la llamada. ¿Qué os parece que el presidente del gobierno español está recibiendo instrucciones por teléfono de la vicepresidenta de Venezuela diciéndole no recibas a Juan Guaidó, cuando Juan Guaidó ha sido reconocido públicamente por el gobierno de España como presidente designado de Venezuela? El problema de este tipo de mensajes o este tipo de información es que tiene toda la verisimilitud, que te la puedes creer perfectamente, porque es que hay un peaje que hay que pagar por mantener un gobierno de coalición con personas muy relacionadas con la política venezolana. Y, por lo tanto, pues, hombre, no digo que sean ciertas, pero tienen una cierta verisimilitud de que pueden ser ciertas por esa relación estricta que es conocida, que no es, y está demostrada. Cuando yo os he contado lo del pollo, el este, yo sé dónde vive su mujer, sé dónde vive él, y lo sabe todo el mundo. Bueno, la persona, una de las personas más buscadas en el mundo es este señor. Y aquí ha habido un gobierno... ¿Y tú sabes dónde vive? ¿No lo han encontrado? Pero si lo sabe, pero si es que es Vosfopuli... Pues cógele tú. Pues ahí vamos al... No, no, claro. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver por el mundo y tú sabes dónde vive él. Está publicado, está publicado, está publicado en periódicos donde vive su mujer. Este señor estaba en la cárcel de Estremera. Bueno, su mujer y sus cinco hijos. Este señor estaba en la cárcel de Estremera y de repente que el tío más buscado, o uno de los más buscados, la CIA, la DEA, no sé qué, que se ha encargado de todo el narcotráfico, de este narcoestado y demás, y de negociar la venta por detrás de petróleo, a Irán, en fin, bueno, unas historias, y de repente que desaparezca, venga, hombre, venga, hombre. O sea, ¿de verdad nos creemos que no hay instrucciones de allí para acá? ¿Qué sabría este hombre? O sea, alguien, el gobierno de Sánchez, antepuesto y antepuso en su momento que este hombre se fuera de Rositas donde estuviese, donde estuviese, antes que entregarlo a los Estados Unidos, ¿eh? Imaginaos qué nivel de chantaje hay por parte del gobierno venezolano, o de la dictadura venezolana, al gobierno español, al actual. ¿Tiene eso con que el presidente del gobierno no reciba Guaidó? Sí, hombre. Yo no le veo esta relación tan directa, puede que la tenga, pero digo que no yo la veo. Pero, hombre, blanco y en vasija, para mí blanco y en vasija. Hay ciertas informaciones que, en principio no parecen ciertas, pero que se mueven por ahí, que evidentemente Venezuela tiene una serie de informaciones sobre Podemos, y es una cuestión de medir los tiempos, y que pueden hacer caer el gobierno, por la extensión de esas informaciones, y que por lo tanto, dentro de un tiempo previo, dentro de un previo previo, pues hay que hacer caso a Venezuela para que no se te cargue el gobierno. Yo no sé hasta qué punto esto es cierto o no es cierto. Voy a dar otro dato publicado también, voy a dar otro dato publicado. El embajador o el ex embajador de España en Venezuela, ex embajador de España en Venezuela, muy amigo además de Zapatero en su momento, se sabe que familiares suyos han cobrado 28 o 23 millones de euros ahora mismo, negociando petróleo y otra serie de cosas, pero petróleo sobre todo, allí, y se les ha pillado con maletines. Que Venezuela sabe cosas, es obvio. ¿Y ese dinero a dónde iba? ¿A dónde iba? ¿Y a dónde va? ¿Y a quién va aquí en España? A lo mejor va gente del Partido Socialista, ojo con esto. Luego, por tanto, volvemos. Algo tiene que haber cuando Ávalos reconoce el encuentro. El encuentro se habrá producido no sé cómo, habrá bajado del avión, habrá ido a merendar o no, pero el encuentro lo ha reconocido Ávalos. Quiero decir que, y algo habrá de fondo. Fran, de lo que has dicho, ¿ese embajador está investigado? Yo no lo sé, sé que esto se ha publicado, lo que estoy contando, está publicado. Un embajador español... Ex embajador. Sí, sí, quiere decir que un diplomático español que era embajador en Venezuela, ahí se sospecha y no ha sido investigado, ni está siendo investigado. Es que se pilló, creo que fue a un sobrino suyo, lo puedo leer ahora mismo, lo puedo buscar, que la gente lo google, con mucho dinero, millones en un maletín. Entonces, claro, ¿dónde va ese dinero? ¿Qué se está haciendo? Porque esta gente estaba negociando petróleo, y derivados del petróleo, pues ¿para quién? Pues bueno, pues, fin. Es que todo esto es sospechoso. A Zapatero le gusta mucho ir por allí. Sí, es Zapatero mismo... Ha ido 38 veces en los últimos años. Claro, entonces... Y digo yo, y Zapatero, ¿por qué? Vamos a ver, que haya ido 38 veces en los últimos tiempos a Venezuela, ¿no será porque tiene algún interés personal y económico en ir tanto? Porque probablemente está cobrando como asesor de algo, claro. Pues eso. Hombre, bien, eso es preocupante, porque supone que ha ido 38 veces para solucionarlo, es decir, en 38 visitas, todavía no ha solucionado nada. Bueno, siendo Zapatero no me extraña, porque iba a solucionar España y mira cómo la dejó, pero bueno... Es raro, porque fíjate, Zapatero, bueno, no es raro, iba a decir, es como lo contrario, porque normalmente como que son muy de izquierdas y luego se hacen de derechas y Zapatero como que le pasa un poco al revés. Gobernando fue un poquito liberal, a sorprender a que lo diga, pero para mí tuvo un puntito de amarrategui de izquierdas y luego una vez que ya no es presidente, joder, se ha hecho más rojo que nadie. Pero cobrando. Bueno, no sé, es de amedad. Pero es que este no viene una comuna con ropa de hippie y lo puesto, no, no. Pero cuando tuvo que anteponer el pago de los intereses nuestros o de los inversores extranjeros, antepuso a los extranjeros. Bueno, me parece muy interesante la reflexión sobre Zapatero, pero creo que el tema es tan escandaloso, el hecho de que un ministro del gobierno de España, como es José Luis Ábalos, se reúna en secreto en el aeropuerto de Barajas, primero a bordo del avión, luego en la sala VIP de la zona del aeropuerto correspondiente, con esta vicepresidenta del gobierno de Venezuela, que tiene prohibida la entrada en la Unión Europea, que encima mienta en público, primero que lo niegue, luego que dé hasta siete versiones diferentes de lo que realmente ocurrió, en cada una de las cosas va aceptando un poquito más de lo que se ha ido publicando. Que ahora encontramos esta información de hoy en ABC, que el presidente del gobierno dice que es mentira y acusa de mentirosos a los periodistas de ABC, pero que quizá sea verdad, y que pone en cuestión la postura del gobierno legítimo de España frente al gobierno de Venezuela, puesto que hemos reconocido oficialmente la figura de Guaidó y ahora no le recibimos cuando le están recibiendo todos los dignatarios occidentales, europeos y americanos, yo creo que es un tema más que grave, ¿no? Esa es la parte más grave, de hecho. Si se confirma esta denuncia de ABC, ojo que... Os doy datos respecto a lo que os he dicho. El ex político cercano al PSOE, ex del PSOE, se llama Raúl Morodo, y la Audiencia Nacional le está investigando por blanqueo de capitales y haber pasado unos informes a PDVSA entre los años, creo que son, 2004 a 2007. O sea, es que estas cosas son muy graves. Bueno, pues... Es evidente que se manejan muchas cantidades de dinero y efectivamente los intereses son extraordinarios. Esa para, por cierto, qué casualidad. No sé, esto no sale mucho en las noticias, ¿verdad? No se oye mucho hablar de esto, ¿verdad? No, eso es curioso, sí. Pero creo que ha sido, no sé si ha sido, si ha sido visto tú, Alberto, cuando habéis dicho el tema de que interesa a Venezuela, mejor dicho, a la dictadura de Venezuela, tenerla contenta por el tema de Podemos, no recuerdo bien si lo has dicho tú, Alberto... Pero es un peaje, yo creo que es un peaje, es una relación con el gobierno venezolano, con el gobierno venezolano, con... Que si es cierto... Claro, el chavismo de Venezuela... Yo creo que el propio PSOE lo utilizará en su momento para demoler a Podemos. Pues por el problema, sí. Claro, pero eso... Pero el problema es que hay gente del PSOE que también cobra de ellos. Estoy dándole nombre y apellido. Estado de la Audiencia Nacional y se está investigando. Pero, Fran, una cosa es que ella está mal... Es nausabundo que haya gente del Partido Socialista que esté metido en estos tejemanejes y estas asquerosidades, evidentemente, pero es que también es inaceptable que una persona, en fin, que es el presidente del gobierno, haya querido tener como socios a un partido, políticamente hablando, basuriento como Podemos. Porque Podemos viene de lo más basuriento, liberticida y dictatorial de lo que es la política. Si es que se le puede llamar política, porque estos no eran ni políticos, estos eran activistas, niños bonitos bien de la universidad, que daban lecciones de lo que es ser obrero cuando en su puñetera vida han estado subidos en una onda mía. Entonces, espera, vamos a ver, el problema es que con la hemenoteca llena de barbaridades auténticas de Pablo Iglesias que denota el tipo de personaje que es, que tú, como presidente del gobierno o como persona que aspirabas a ser presidente del gobierno, mejor dicho, hayas elegido a esta tropa, a estos activistas, a estos radicales, a estos liberticidas, a personas que incluso han cobrado por asesorar a una dictadura asesina, como es Pablo Iglesias y toda la tropa, en lugar de haber tratado de llegar a acuerdos con partidos democráticos y con una trayectoria respetable, como puede ser Ciudadanos, como puede haber sido el Partido Popular, y haber llegado a ese tipo de acuerdos, pero el problema es que tú puedes... No, no, perdona, en la noche electoral ya dijo Pedro Sánchez que su opción era conformar un gobierno con fuerzas de izquierda y excluir al Partido Popular de todo la misma noche electoral del 10 de noviembre. Eso para empezar. Y en segundo lugar, lo que no puedes hacer es tener como socios a un partido como Podemos, que tiene la trayectoria que tiene, que es un partido que prioriza la ideología radical a la realidad y que pretende imponer soluciones para todos los campos que son absolutamente contrarias al interés general, al progreso de España como nación y que nos van a llevar a situaciones muy peligrosas, como se está viendo ya en partes de España donde están gobernando, por ejemplo, en Cataluña, Ada Colau, las muchas cosas que está haciendo, las que hacía Carmena cuando gobernaba en Madrid, etcétera, etcétera. Ahora aquí estamos viendo que están proponiendo una serie de medidas para intentar paliar problemas que todos queremos solucionar, lo que hacen es proponer medidas que lo que hacen en realidad es provocar mucho más el problema que pretenden corregir. Y lo estamos viendo en un montón de materias. Yo no he visto a nadie más institucionalizado en menos tiempo que Podemos. Yo no he visto a un partido supuestamente tan más radical, brutal, que iba a saltar los cielos, aplaudir con mayor vemencia al jefe del Estado. O sea, quiero decir... Pero vean las políticas, no los gestos. Pero qué políticas, si no hay ninguna política concreta, si lo más que tenemos es un Twitter del Ministerio de Consumo con Bope Esponja. Pero ¿qué me estás contando de medidas? ¿Qué radicalidad es que nos pongan que puedes encontrar en Tinder a Alberto Garzón? O sea, ¿pero cuál es la medida ideológica radical? No hay ninguna. Pero si precisamente la ley de libertades sexuales que ha anunciado la vicepresidenta Montero hace dos días, que es absurdo. Es que es absurdo. No, para meter más ideología de género, que es lo insisto. Pero que no es una cosa de ideología de género. Hablas de un radicalismo que supuestamente debilita al Estado y que nos pone al servicio de todos y pones como ejemplo precisamente... Precios mínimos para los alquileres, zonas tensionadas, Precisamente estás poniendo como ejemplo al partido que más ha decidido ceder toda su ideología radical a cambio de la institucionalización. Pero que ahora están intentando meternos esas medidas de rondón desde el gobierno, Alberto. No están intentando nada. Pero que están atacando ahora a los distribuidores de alimentos por la situación en el campo en lugar de hablar de por qué el salario mínimo es impagable por muchos agricultores que tienen dos, tres, cuatro jornaleros y que no pueden pagar la subida del SMI. Y ahora están hoy mismo Pedro Sánchez y apoyado por Alberto Garzón está acusando nada menos que a las grandes centrales de distribución de alimentos de que están rebajando los precios cuando los supermercados solamente comercializan el 7% de la producción agrícola nacional. Sabes bien que hay un problema real de intermediarios que no está solucionado que no está solucionado este gobierno. No, no es un problema de intermediarios es un problema de costes es un problema de muchas otras cosas de que se permite por ejemplo importar a la Unión Europea producción agrícola de Marruecos que tiene unos costes muchos más bajos que España y que además emplea fertilizantes o tipos de abonos químicos prohibidos por la Unión Europea y han saltado varios informes de que en muchas naranjas importadas no recuerdo si de Marruecos o de Turquía se han encontrado hasta 70 sustancias prohibidas en la agricultura en Europa mientras que en esos países sí y ellos trabajan en una escala de costes y un importante inferior para respirar y así puedes contestar y hay más gente en la mesa a ver como tengo que responder a todo ese silogismo que acaba con una verdad pues chapó me quedo con la verdad es verdad defendamos la naranja valenciana que te diga todo lo demás me estás planteando un escenario apocalíptico cuando los actores están actuando precisamente como el contrario ni siquiera son jinetes ni van en burro van andando con cartera y ven vestidos con chaqueta a un ministerio que quieren imponer precios mínimos en el campo vamos a ver que eso es nefasto ya nos has explicado tú tu propuesta vamos a hablar un poco vamos a hablar un poco del tema este mira ¿de cuál? ¿de qué tema? no no de algo que han impuesto vale pues hablemos de salario mínimo centremos por lo menos es que si lo está pero vamos a ver escúchame a mí que estoy intentando responder venga a ver Alberto impon tu ley si tú estás defendiendo que la que como pisan moqueta y han hecho y como pisan moqueta y haces reverencias al rey y lo que tú quieras ya están bueno pues pues sal alienados con todo esto no mira ¿sabes lo que han hecho para empezar? subir el salario mínimo ¿sabes lo que significa subir el salario mínimo? significa que cuando tú estás arropado con una manta y te la subes para taparte la cara te destapan los pies amigo porque la manta no da y eso porque no da claro entonces esas medidas que entiendo que en Madrid en Barcelona no se puede vivir con 900 euros o es extremadamente complicado y quieres hacer medidas populistas para oh que bien y que te aplaudan al final lo que estás haciendo es destrozar a mucha gente por ejemplo la gente del campo y eso me da igual que pises moqueta o que no la pises es una absoluta irresponsabilidad porque al final arruinas a familias y eso es a lo que podemos llegar me da igual que arruines a familias y el hecho de y el hecho de arrodillarte delante del rey no implica que seas bueno gestionando el hecho de subir o no el salario mínimo interprofesional que además como autónomo ya te contaré la alegría que me da tener que pagar más o sea eso es obvio las desventajas lo sabemos ahora la capacidad productiva que tenga este país es donde hay que incidir es decir tenemos que generar la capacidad de riqueza suficiente como para que eso sea asumible me consta que la capacidad de riqueza de nuestro país puede perfectamente cubrir ese salario mínimo interprofesional ojo a mi no me parece la solución directa ni inmediata también creo que este país perfectamente soporta esa subida de salario ¿sabéis por qué creo que se puede subir el salario mínimo interprofesional sin demasiado problema? porque creo que afecta muy pocos espacios realmente porque tenemos un mercado laboral tan destruido tan destruido que a quien realmente afecta esa subida es a muy poca gente y creo que esa gente a la que le afecta y estoy seguro estoy seguro que le afecta y ya pero no ha sido por esto o sea se destruyeron antes de esto o sea no le he dado tiempo a Podemos a destruir dale tiempo ya destruirá 60.000 empleos destruidos en agricultura y servicio doméstico que solo se cobran en el SMI por lo tanto eso es un dato por lo tanto me preocupa más que este gobierno y todos los anteriores no incidan en la generación de riqueza y si en el reparto de la misma porque no se puede repartir sin generar riqueza entonces el reparto me parece genial no estaré nunca en contra de una medida de una medida de reparto de riqueza ahora me gustaría que en vez de incidir en que la gente le enfademos porque cobre más digamos y si nos planteamos generar entre todos más riqueza bueno repartir riqueza eso sí con el dinero de otros eso es lo que está haciendo el gobierno de Sánchez yo a ustedes les subo el sueldo pero ustedes vayan pagándole el sueldo es decir señores empresarios señores autónomos preparen ustedes la buchaca porque yo les obligo a que paguen más pero no es solamente lo único que hace el gobierno este gobierno para poder hacer hueco a todas las nuevas incorporaciones de Podemos y todo eso ha tenido que multiplicar el número de ministerios direcciones generales secretarías de estado cargos adjuntos asesores y cosas por el estilo pero el problema es que no lo ha hecho aplicando criterios de operatividad sino simplemente eso partidarios para poder meter a sus nuevos socios eso que ha generado pues que por ejemplo antes una comunidad autónoma que tenía que tratar con un único ministerio para hacer una serie de gestiones ahora para esas mismas gestiones que tiene que tratar con siete ministerios diferentes ¿les parece exagerado? pues no lo es pausa y les contamos la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox por mí y por Malik y por Hassan por Disha por Samuel y Fernanda por Alú y por todos mis compañeros esto no es un juego de niños entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas Unicef hacemos que las cosas sucedan un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales la tradicional fabada las faves con almejas sus espectaculares verdinas esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar el impresionante cachopo o el pote asturiano pero también los mejores pescados como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano Restaurante Ferreiro el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid ¡Gracias! ¡Gracias! Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, asesores financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono en 911-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. La España, nación de naciones, va a llegar. Visca Cataluña, llure y soberana. Yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independen en forma de raporio. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto. Pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. La verdad es que hay algunos factores que incrementan ese riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardomariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K, procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja, contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide, Divecol Forte, de Mundo Natural, está en venta en Parafarmacias y en tiendas especializadas o llamando al teléfono 91446000 o en su página web www.parafarmaciamundonatural.es. Y vamos a hablar del gobierno, porque este gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias, con sus 22 ministerios y sus 4 vicepresidencias, no solo ha disparado el gasto corriente de la administración, también ha multiplicado la burocracia necesaria para cada gestión y ha dificultado enormemente todos los procesos. Lo que antes era posible resolver en un único ministerio, ahora es necesario abordarlo con 7 departamentos diferentes. Un ejemplo evidente de despilfarro es el desdoblamiento que han llevado a cabo en el ámbito de la cultura. Lo que en el gobierno de Mariano Rajoy gestionaba un único ministerio, el de Íñigo Méndez de Vigo, ahora se ha dividido en cuatro carteras, educación y formación profesional, universidades, ciencia y cultura. Y en este último caso, lo que antes era el Ministerio de Ciencia y Universidades que dirigía Pedro Duque, se ha dividido en dos, ciencia e innovación para el famoso astronauta y universidades para Manuel Castells. A los pocos días de proceder con este reparto, el gobierno se vio obligado a aprobar la creación de un órgano de coordinación entre ambos ante la falta de coherencia que se hizo patente por esa necesidad de Sánchez de hacer hueco en el Consejo de Ministros a sus nuevos socios de Podemos. La falta de operatividad de la nueva estructura está empezando a ponerse de manifiesto. Eso es lo que han advertido en el gobierno autonómico de Madrid. La Consejería de Economía de la Comunidad Madrileña ha comprobado que lo que antes podría resolver tratando con un único ministerio requiere ahora de gestiones con siete carteras diferentes. Efectivamente, lo que antes con Luis de Guindos se concentraba en el Ministerio de Economía se ha dispersado ahora en siete carteras diferentes. La de consumo de Alberto Garzón, la de trabajo y economía social de Yolanda Díaz, la de educación y formación profesional de Isabel Celá, la de industria, comercio y turismo de Reyes Maroto, la de asuntos exteriores, Unión Europea y cooperación de Arantxa González Laya, la de inclusión, seguridad social y migraciones de José Luis Escrivá y la vicepresidencia de Asuntos Económicos y Transformación Digital de Nadia Calviño. Así lo exponía en Twitter el diputado de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Sergio Brabezo. Decía, antes la Consejería de Economía de Madrid tenía su homólogo en el Ministerio de Economía. Ahora, con el gobierno de PSOE y Podemos, la Consejería de Economía de Madrid debe hablar con siete ministerios. PSOE y Podemos son ejemplos de despilfarro. La verdad es que llama la atención, César. Sí, es que es la complicación absurda, inoperativa y muy costosa para, evidentemente, meter a un montón de personal. La foto que está en esta otra parte del plató, detrás de Sixto y Alberto, lo ejemplifica muy bien. Es que ya casi ni caben en la mesa, por Dios. En la que se ve la mesa del Consejo de Ministros abarrotada de gente. Claro, es que ya ni caben en la mesa prácticamente. Es que, vamos a ver, el gobierno de Rajoy tenía 13 ministros. El de Sánchez, este último de coalición, 22, nueve más. Asesores, bueno, ahí de 65 de Rajoy a 110 de la actual. Secretarios de Estado, la cifra ha quedado más o menos igual, de 25 de Rajoy a 28 de la actual. En asesores, de 50 a 56. En subsecretarios, de 13 a 22. En secretarios generales técnicos, de 13 a 22 también. Pero hemos pasado de un total de 179 cargos del gobierno de Rajoy a 260 en números totales. Eso significa 24 millones de euros más de gasto anual. Que, hablando de las antiguas pesetas, porque claro, aún pasa mucho que hablando en euros, quizá las cosas nos parecen menos caras. Pero si traducimos a pesetas, ahí se ve la barbaridad. Porque 24 millones de euros, si no me fallan las matemáticas, esos son 4.000 millones de pesetas anuales el coste en altos cargos y cargas, nunca mejor dicho, del actual gobierno. Pero ya puestos hay que ser positivos. Porque, como has apuntado ese desdoblamiento del Ministerio de Educación y Cultura, que ahora está desdoblado en cuatro ministerios, lo que antes estaba en uno solo, yo por lo menos soy positivo. Porque dentro del Ministerio de Cultura podrían haber creado también un Ministerio de la Música. Porque claro, quién es Susano Juicio va a estar en contra de la música. Y quién es Susano Juicio va a estar en contra de apoyar a la música. Y además podríamos haber creado un Ministerio de Teatro, y podríamos haber creado un Ministerio de Literatura, y un Ministerio de Escultura, y un Ministerio de Pintura, y un Ministerio de Arquitectura, y un Ministerio de Poesía. ¿Verdad? Y lo vamos desdoblando. Y cada ministerio, además, dentro del Ministerio de Música, Dirección General de Música Clásica, Dirección General de Reggaetón, Dirección General de no sé qué. ¿Reggaetón también? Y lo vamos, sí, sí, claro, porque no seas reggaetonófobo, por Dios, Alberto. Estás siendo reggaetonófobo y quieres atacar a la gente que hace reggaetón y tienes fobia. ¿Verdad? Pues si lo ideologizamos, esto es así. Pero si os fijáis en los nombres de estos ministerios, mirad. Vicepresidencia de Asuntos Económicos, Transformación Digital. Cada vez ponen más largos los nombres de los ministerios, yo creo que para verse así, da la sensación de que hacen más. Pero en el fondo, ¿qué pasa? Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. ¿Y qué pasa? Que en Industria no lleva aparejado también otra serie de cosas, hay que especificarlo todo. Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. ¿Qué pasa? Que dentro de Exteriores no va implícito que la Unión Europea es un área natural que está dentro del Ministerio de Exteriores. Lo tienes que poner en el nombre. ¿Qué pasa? Que hacemos los nombres más largos para aparentar que hacemos más cuando en realidad estamos gastando mucho más dinero y haciéndolo todo mucho más ineficiente y mucho más difícil. El de Garzón es consumo, que es cortito. ¿Qué es cortito? El nombre. El ministro, el nombre del ministerio. ¿Cómo soy de...? No, es que las estelazas dobladas. No, me está diciendo el nombre largo del ministerio. ¿Qué quieres? Me está diciendo el nombre largo del ministerio. Pues el de Alberto Garzón es un nombre corto. Corto, consumo. Es un nombre corto, absolutamente de acuerdo contigo. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es cortito? Yo creo... Y luego las atribuciones. Que habría que ver las atribuciones del ministerio. Creo que son pocas. Pero la clave es... Vamos a ver. Esto ya lo sabíamos. O sea, en el momento en que Pedro Sánchez... ¿Hay por eso ya está bien? No, no, no es que esté bien, pero quiere decir que... En el momento en que Pedro Sánchez nos dice necesito hacer un gobierno de lo que me están pidiendo. Pues es obvio. Quiere decir que no hay ninguna sorpresa. De hecho, me alegra que hayan llegado a la conclusión de que hace falta un órgano de coordinación entre ministerios. Porque yo creí que iban a tardar más. Yo pensé que hasta el tercer año no iban a saber cada uno qué le correspondía. O sea, creo que hay... O sea, no es sarcasmo, de verdad. Es una esperanza casi positiva de que creo que se han dado cuenta de que es ineficiente. La estructura generada es ineficiente. Cuanto antes se dieran cuenta y aceptaran el error de una construcción tan brutal de un ministerio para que todo el mundo esté contento, mejor para los españoles. ¿Por qué? Porque, hombre, lo que es importante es que aquello funcione. Y si necesitan darse cuenta de que hacen falta unir las cosas que han separado para que funcionen, pues, hombre... Pero permíteme... Lamento esos 24 millones. Los lamento. ¿Por qué? Porque se podrían ahorrar. Pero como para tener esta presidencia del gobierno ha tenido que salir así, porque ni Pablo Casado cumplió su palabra, ni Pedro Santos cumplió su palabra, ni Podemos cumplió su palabra, ni Ciudadanos cumplió su palabra, como nadie cumple su palabra y nos hemos tenido que comer este gobierno con este coste, pues ya que pagamos esos 24 millones extra, al menos, por favor, que funcione. Y si necesitan utilizarlo, yo lo que haré será juzgar después. Es decir, ¿esos 24 millones extras han compensado lo que han hecho? Eso es los 100 días que yo les doy. Pero vamos a ver, mira, Ministerio de Educación y Formación Profesional. ¿Qué pasa? Que la formación profesional no está claro que ya, por naturaleza, está dentro del Ministerio de Educación. A ti no te gustan los nombres, pero... Y sobre todo es que, además, estamos transformando... A mí me preocupa más lo que haga el Ministerio, no como se llame. Pero, Alberto, es que estamos transformando lo que es un organismo para una función de gestión en algo ideológico. Y eso se ve muy bien, sí, si me permites, te explico. Y eso se ve muy bien, por ejemplo, dentro del área de Pablo Iglesias han creado una Dirección General de Derechos Animales. Cuando en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, lo que hay es una Dirección General de Bienestar Animal, que de lo que se encarga, espera tu momento, que de lo que se encarga es de velar, porque, por ejemplo, en los centros de criaderos de perros, las condiciones de salubridad, de higiene y de asistencia médica sean las que tienen que ser, etcétera, etcétera. Pero, y eso está llevado, además, por gente competente y profesional que tiene que ver con ese sector. Pero en la Vicepresidencia de Pablo Iglesias resulta que nos ponen a un señor, a Andrés, bueno, no me acuerdo el nombre, perdón por la imprecisión, pero que su formación no tiene nada que ver con el mundo animal ni con ninguna disciplina, porque es licenciado en una rama de bellas artes de escultura. No tiene nada que ver. Es un tío que es activista, que tiene un restaurante vegano en no sé qué barrio de Madrid, que lleva toda la vida metido entre el 15M, Podemos y los movimientos políticos y sociales, y no es un experto, es un activista que viene a hacer ideología camuflado bajo el noble fin, que nadie puede, en su sano juicio va a estar en desacuerdo, del bienestar animal. Pero no es eso, es derechos de los animales. Y es un señor que va diciendo sandeces, como que, por ejemplo, el ser humano lleva siglos apropiándose de la leche de las vacas, que es una cosa que dice este señor. Y tú hablas con un veterinario y te dice, oiga, mire usted, es que si usted no ordeña a una vaca, la vaca, evidentemente, va a tener unos problemas de que va a tener, en fin, hay que ordeñar a la vaca, quiero decir. ¿Vale? O sea, es que, y dice este tipo de sandeces, ¿vale? Ideológicas. No, 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 no te enfades. No, no me enfado. Escúchame, escúchame. Vamos a sacarle el lado positivo. Vamos a sacarle el lado positivo. Evidentemente, yo pienso que uno de los grandes problemas que tiene este país es de cómo se saca la leche de las vacas. No, que se las estamos robando, según este tío. Claro, bueno, pues me parece, me parece, vamos, una vergüenza y me parece una vergüenza. Pero sí que quiero dar las gracias a Pedro Sánchez, fíjate. Porque igual que se ha gastado 24 millones, se podría haber gastado 48, 48 más, y se lo hubiera resbalado. Pero le hubiera dado exactamente lo mismo. Claro, no lo paga él. Claro, es el dinero de todos. El dinero público ya se sabe que no es de nadie. Tienes que entender que cuando se llega al gobierno sin tener ni pajolera idea de nada, a base de mentiras repetidas n veces, ocurren estas cosas, amigo. Porque es que aquí da igual que... Yo no sé, es que el problema es que extrañarnos, extrañarnos de que alguien que tiene un restaurante vegano, pues sea ministro de... Oye, perdona. No, ministro no, director general de Derechos Animales. Hay alguien que con seis meses de trabajo, cotizando seis meses, es ministra actualmente. ¿Dónde está el problema? En un país normal, esa persona jamás hubiera sido ministra. Pero es que no vivimos en un país normal. Vivimos en un país de anormales. A ver cuándo nos enteramos. Entonces, esto se arregla muy fácil. Empieza a hacer estudiar a la gente. Hable por usted. Bueno, bueno, bueno. Perdón, 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 perdón. Yo creo que es muy importante por parte del gobierno tener a alguien que se encargue de cómo se le saca la leche a las vacas. Pero vamos, ni lo dudes. Es importantísimo. No, no, de que no se le saque la leche a las vacas que se las estamos robando. Por Dios. Entonces, vivimos en un país de anormales. Hay que entenderlo. Hay que entenderlo. No pasa nada. Hay gente donde... Hay países donde son intelectualmente mejores que nosotros. Es que es así. Y hay gente donde... Tiene que cambiar de relaciones sociales. Y hay gente... Mira, que me da igual las relaciones sociales. Mira, Alberto, que es que ya me da igual todo. Hombre, porque no vivo rodeado a nosotros. Mira, que me da igual. Que me da igual. Que es que hay que empezar a decir. Es que me la resbala lo que digan los demás. No soy políticamente correcto ni lo pienso ser. Esto es una estupidez. Esto es una estupidez. Y como tal hay que llamarlo. Y la gente que acepta estas cosas, pues es estúpida. Ya está. Si es que no hay más. Si es que no hay más. Pero podemos darle el recorrido político, filosófico y todo lo que queráis. Igual que van a... Yo creo que hay que entrar en el insulto para hacer una crítica a lo que es un mensaje a la ciudadanía, que obviamente no es un buen mensaje. ¿Cómo? Es decir, que este mensaje de tener una amplitud de cargos públicos y, digamos, incrementar ese coste del gobierno no es un buen mensaje para la ciudadanía. Eso es un insulto a la inteligencia. Sobre todo cuando el problema del paro en este país no es precisamente uno de los problemas menos importantes. De manera que, bueno, igual hay que incluir en la EPA, en las próximas encuestas de la población activa, cómo fluctúa la población que vive de la administración pública a nivel político. Pero también hay que ser conscientes. Es decir, aquí yo creo que estamos mirando el dedo y no la luna, ¿no? Al final. Y yo creo que lo importante de todo esto es para qué se ha creado toda esta estructura. O sea, a mí 24 millones que cuesta el gobierno me puede parecer bien o mal en función de su eficacia, su eficiencia y para qué se ha creado. Porque es evidente, es el primer gobierno de coalición y obviamente tienen que estar los tres partidos que están en coalición más o menos representados en ese gobierno. Yo puedo... No, no, yo de hecho interpreto que para mí es exagerado. No tienen por qué estar representados en el gobierno. Para mí es exagerado. Bueno, si es de coalición creo que sí, pero en fin. Pero bueno, es igual. Bueno, insisto, yo creo que el mensaje es... Oye, es un mal mensaje para la ciudadanía sin duda. Sin duda. Es un insulto. Hacer un incremento importante y sustancial en los órganos del gobierno de este país pues yo creo que es un mal mensaje. La cosa sin lo vale o no vale. Un mensaje que puede... que será peor todavía si el resultado es nefasto. En fin. Se divide el Ministerio de Educación y de Universidades, por ejemplo, ¿no? Y como se ha visto que hay disfunciones entonces se crea un tercero que es el coordinador de... En lugar de volver a funcionar, que sería la lógica. Yo creo que ese mensaje es malo. Porque cuando tú haces dos ministerios pues dotas de competencias concretas a unos y a otros y no necesitas un coordinador precisamente para que esas competencias no se mezclen. Bien. Es decir, eso está mal hecho. Pero también interpreto que es precipitaciones, necesidades de resolver problemas inmediatos y tal sin tener en cuenta realmente para qué sirve todo eso. Y a mí yo creo que lo que donde hay que poner el acento es ¿para qué todo esto? ¿Qué va a hacer el Ministerio de Consumo? Por muy corto que sea el nombre. El nombre, ¿eh? Hemos quedado que era el nombre, ¿no? El corto. Es decir, por muy corto que sea el nombre, ¿para qué? Existo. ¿Qué va a hacer? Debo darte la razón, porque creo que este gobierno se ha montado más en función de cuántas sillas hacen falta para dar satisfacción a los socios que de un proyecto en concreto. Es decir, si yo tengo un proyecto de lo que quiero hacer en materia de cultural, en materia de sanidad, en materia financiera, en materia de... Reparto en función de eso y organizo los departamentos adecuados para que funcione esa materia. Pero si el motivo que me lleva no es ese operativo, sino de obligaciones, es que necesito meter más sillas, pues acaba pasando lo que pasa, esa mesa abarrotada de sillas. Lo cual genera un costo suplementario, esos 24 millones extra más. Muy chiqui, chiqui, como decía, ¿no? Pero promueve también la incoherencia a la hora de gestionar, que es lo que denunciaba Sergio Brabezo a través de Twitter, pero es que genera también una inoperancia luego a la hora de funcionar y obliga, pues eso, si separo ciencia de universidades para tener dos huecos y dos carteras en vez de una, pero luego tengo que hacer un organismo encima para coordinarlos, genero encima una tercera estructura. Eso no tiene mucho sentido. Entonces, Javier, ¿entendemos que esta gente no está aquí para gobernarnos, sino para tener una silla independientemente de lo que le toque? De momento han formado el gobierno con ese criterio. Lo que vayan a hacer ahora es lo que vamos a ver. Y de momento tampoco pinta muy bien. Entonces, disculpadme, es un insulto para mí, para mi inteligencia, que alguien que me tiene que gobernar no ponga el interés de todos bajo el interés de usted tiene que tener una silla para cobrar un sueldo y vivir de la mamá. Y eso ya está ocurriendo. El problema no solamente es el reparto de las caras, sino que reparto las caras sabiendo que me tengo que quedar lo importante para mí. Porque Pedro Hernández tuvo que jugar la doble vía. Tengo que colocar a siete y que esos siete no estén en nada importante. Le doy una estructura que encima debo vaciar de competencias para que no pueda estafarme utilizando... Porque si fuera un gobierno de coalición real, oye, economía para ti, punto. Pero como no puede ser así, sino que economía es mía, por lo tanto te doy mía para ti. Te tengo que desgajar un trocito. Ha generado un doble consejo de ministros. Por eso es un desastre. Aparte del consejo de ministros de los martes, de todos el oficial, hay reuniones para ellas, estas solo con los míos y el otro solo con los suyos. Pero para que luego podían que... Además, debemos de reconocer que efectivamente en la comprensión de que eso tiene que producirse, porque un gobierno de coalición y además es una experiencia nueva e inédita en España, bueno, que eso se pueda producir lo podemos intentar comprender, pero no hemos de negar que se ha hecho de una manera tan precipitada, tan poco rigurosa en muchos aspectos. Bueno, tú puedes crear una estructura mayor de ministros, pero dotarle de competencias, dotarle de no sé qué, y hazlo bien, no cuesta nada, no hay prisa. Ha habido prisas por las razones que ellos sabrán, algunas se pueden intuir, ha habido presiones de una determinada manera y otra por hacer las cosas de una determinada manera, que yo creo que es un error. Ahora, yo estoy de acuerdo que se ha de ver y hemos de ver exactamente cómo evoluciona todo esto, para poner el énfasis en que efectivamente ha sido un desastre. Ahora, como mensaje para la ciudadanía, sigo insistiendo, es un mensaje negativo, pero por razones elementales. Tú me aduces la necesidad de lógica de que, como es un gobierno de coalición, hay que repartir cargos. Bien, pero es que incluso dentro de la necesidad de repartir cargos se puede hacer de una forma más eficiente, porque si yo entiendo que el que más diputados aporta a ese gobierno de coalición es el PSOE, se podría haber establecido el criterio. No vamos a duplicar el número de ministerios, pasando de 13 que tenía Rajoy a 22 que tenemos ahora, no vamos a hacer eso, sino que dentro de los ministerios, el número 2 de cada ministerio va a ser de Podemos. Se podría haber hecho eso y no haber duplicado todo. Ya, claro, bueno, pero... Estamos hablando de un gobierno de coalición que no hay confianza entre ellos. Ya, bueno, claro, es que... Evidentemente, pero para que luego se diga... ¿Hay un gobierno de coalición con Ciudadanos? ¿Hay más confianza que el gobierno de España? Pues claro que sí, por eso funciona de otra manera. Pero para que luego se diga que España no se va a parecer a Venezuela, resulta que los números ya nos vamos pareciendo a ellos. Sí, si me permitís veréis por qué lo digo. ¿Por qué? Si me permitís veréis por qué lo digo. Porque la dictadura de Venezuela tiene seis vicedictadores, o sea, seis vicepresidentes. Aquí en España tenemos cuatro, ya solamente estamos en dos por debajo de ellos. Nos vamos pareciendo, ¿verdad? Numericamente... Perdona, perdona, déjame dar los datos y no me contestas. Nos vamos pareciendo numéricamente... No hay ningún tipo de causalidad entre los hechos. Déjale que termine su reflexión. Luego tú me lo desmontas. Que el número de palmeras se está semejando entre Andalucía y Caracas. Sotillos, déjale hablar y luego le discute usted. Exactamente. He dicho que numéricamente por la composición del gobierno ya nos vamos pareciendo porque, insisto, la dictadura de Venezuela tiene seis vicedictadores, uséase seis vicepresidentes. Aquí Pedro Sáchez tiene cuatro vicepresidentes. Estamos dos por debajo de la dictadura de Venezuela. Y luego número de ministros. Resulta que tenemos 22 ministros en España y en Venezuela en la dictadura tienen 34. Estamos hablando ya 12. O sea, que había margen para parecernos más. Quiero decir, que nos vamos pareciendo cada día más. Y, por ejemplo, Ministerio de Trabajo y Economía Social, de Yolanda Díaz. Oiga, mire usted, lo de Economía Social, eso es una zarandaja ideológica que están poniendo ustedes porque están transformando la necesidad de gestión de un país en meter ideología. Y eso se ve muy bien, por ejemplo, con el caso que decía antes del Director General de Derechos Animales. No mire usted, aquí tenemos que hablar de Bienestar Animal y eso era una competencia que estaba dentro del Ministerio de Agricultura, en todo caso, o de las consejerías de ese mismo ramo de las comunidades autónomas que son las que tienen transferidas las competencias, por cierto. Por tanto, esa Dirección General de Derechos de los Animales no es más que un cargo creado para meter a un amigote ad hoc activista de Pablo Iglesias en la poltrona que es, en definitiva, de lo que estamos hablando. ¿Qué es la economía social? A ver, más eso, sí. Gran pregunta. Tú eres el economista de la mesa, ilumínanos al respecto. Yo no sé, ¿es una economía que habla de la sociedad? Porque si es algo de economía, tendría que estar en el Ministerio de Economía. Se supone que es una economía que otorga beneficios sociales a los más desfavorecidos de la población. Generación de riqueza teniendo en cuenta siempre los beneficios sociales. O sea, eso es economía. Bueno, es economía... Ya existía, han inventado la rueda. ¿Ya existía? Digamos que es una economía que incide desde el Ministerio. No es ideológico. No es ideológico. Es ideológico, más o menos. No es ideológico. Vamos a trabajar por un sistema económico social. Es decir, que se basa en los principios de sostenibilidad, de reparto, de generación de riqueza y de bienestar generalizado. De tricar a la gente la pasta para gastarme a lo que yo quiero. Me sorprende que los economistas, porque me consta, los economistas durante años han trabajado en la economía social. Claro, porque eso se llama economía. No, no. No es economía. No es una cuestión ideológica, es un cariz. O sea, tú piensas que la economía se subdivide en diferentes subapartados económicos. Entiendo. O sea, hay economía social y asocial. ¿O cómo va esto? Lo que hay es una economía que busca simplemente la generación de riqueza y punto. Y hay una economía que busca la generación de riqueza para unos fines, otra que busca unos fines para otros. Evidentemente hay ramificaciones de la economía. Y tú, querido Fran, lo tienes que saber. Que la economía, espera, que la economía, por un lado busca unos fines sociales y por otro lado no busca unos fines sociales. Busca solo en el enriquecimiento de unos ricos. ¿Cómo trabajarías tú? Asquerosos que van con puro y con chistera. Porque imagínate que tienes que definirlo en una clase, en unos alumnos de economía. Tienes que definir un crecimiento económico como el de Trump, en el cual prima el beneficio puro y duro, negando, por ejemplo, las consecuencias del cambio climático. O una economía de otro país que estipula que el crecimiento debe de haber marcado por una serie de parámetros que influyen en la economía, como es el cuidado del medioambiente, la generación de un rato de riqueza compartida. Tú les explicarás que hay dos formas de entender el crecimiento económico, ¿verdad? Me parece muy interesante el debate. ¿Tienes que explicarle esto a Fran? Fran, para una próxima ocasión, tráete un resumen con unas diapositivas que explicaremos las subdivisiones de la economía para que... Claro, claro. Porque a lo mejor nuestros oyentes y espectadores que son muy inteligentes lo han pillado, yo me he perdido un poco. Yo creo que lo han pillado, ¿verdad? Pero bueno, hoy no da tiempo para que me lo acabéis de explicar. Esa es la economía socialista. Don Sixto Cadenas, muchas gracias por habernos acompañado. A ti por lo que me ha gustado. Y seguimos muy pendientes de lo que ocurra por nuestra tierra, por Cataluña. Por nuestra tierra, por la de todos. Estando en el foco de atención política. Don Alberto Sotillos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Trabajo me da ahí. Y por abrirnos también otras nuevas economías más allá de las conocidas. Tengo que explicar cosas muy básicas. Gracias, César Sinde, por la vehemencia con la que usted ha defendido todos sus argumentos. Un placer, como siempre. Gracias a usted, don Fran. Y gracias, don Fran Simón, también por iluminarnos acerca de esa economía que no tan menos muy clara que igual es. No sé, yo estoy encantado de estar aquí y hablar de economías asociales y sociales. En fin, yo estoy encantado de que me acompañen ustedes porque yo, la verdad, todas las noches aprendo mucho. Y esperamos que ustedes también lo hayan disfrutado. Nos vamos, se nos terminó el tiempo, pero ustedes no se vayan lejos. Sigan con nuestra programación, que nosotros les esperamos en una próxima edición de Los Intocables. Gracias, César Sinde.